¡Aaah! ¡Yo no lo quiero! ¡¿Por qué?! Le regalé un iPhone a mi hija y esta fue su reacción ¡Ay mi amor! ¡Mira! ¡Ya le compré el regalo a Francesca! ¡Pero ven! ¡Venlo tú primero! ¡Coge! ¿Qué le compraste, Pavi? ¡No! ¡Ya se va a emocionar cuando lo vea! ¡La voy a llamar! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Frances! ¡Corre! 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 ¡Ves a buscarla! ¡Frances! ¡Ay! ¡Ya se lo que voy a hacer! ¡Frances! ¡Frances! ¡Mi amor! Como hoy es tu cumpleaños, te tenemos una super sorpresa que tu papá te acaba de comprar Pero primero te voy a vender los ojos ¡Ven! ¡Ven! ¡Ajá mi amor! ¡Que tanto te demora! ¡Ven para darle el regalo a Francesca! ¡Vamos con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Ay! ¡Así le regalan ya a mí no! ¡Ay Fiorera! ¡Pero si es su cumpleaños! ¡Hay que regalarle todo lo que ella pida! ¡Qué osato! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Aquí estamos mi amor! ¡Aquí estamos! ¿Ahora qué hacemos? ¡Ajá Francesca! ¡Cuéntanos! ¿Qué te gustaría que te regalaran hoy en tu cumpleaños? ¡Ay Josué! ¡Yo! ¡Yo quiero un viaje a París! ¡Conocer la torre Isfela! ¡Sí! ¡Y también quiero una cadena de oro! ¡Mijita! ¡Pero tú no quieres nada! ¡Qué viaje! ¡No sigo un yate pues! ¡Mírala a ella! ¡Sí! ¡Y también quiero una operación así en Andrés porque la tengo así muy ñata! ¡Así abajo! ¡Sí! ¡Sí! ¿Tú puedes creer? ¡Mijita! ¡Lo que te vamos a regalar es un viaje! ¡Pero tú sabes cuándo es para el caño! ¡Estás pidiendo demasiado! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Yo quiero mi viaje a París! ¡No! ¡Tú también! ¡Cállate mija! ¡Envidiosa cállate! ¡Es más justo! ¡Que a ti te regalen todo! ¡Y a mí nunca me regalarán nada! ¡Igual que era una carrera! Bueno, tú hubieses querido cualquier cosa, pero ya tu regalo está comprado. Así que quiero que toques. ¡Ve tocando! ¡Ve tocando! ¡Ay! ¿Qué crees que lo que hay ahí adentro? ¡Ay! Puede haber una tabla. Yo no sé una cadena también. Bueno, ahí también cabe una cadena. Pero ¿Quieres abrirla? ¿Quieres abrir el regalo? ¡Sí! 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 ¡Es que no te puedes regalar! ¡No te lo hablan de una vez! Bueno, ya es hora de que veas el regalo que te trajeron. ¡Sí! 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 ¡A la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Qué desesperada! ¡Ya! 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 ¡Sí! ¡Ábrelo! Pero aquí no hay nada. Busca, busca abajo, busca abajo. ¡Allá hay! ¡El último iPhone, mami! ¡Me lo regalaste! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso era el regalo que tú querías, ¿verdad, hija? ¡El último iPhone! ¡Sí, mami! ¡Sí! 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 ¡Sí yo me lo quiero yo me lo quiero yo me lo quiero mira, tiraste la caja del teléfono nueva, tú crees que es justo que yo haya hecho un esfuerzo y tu papá para comprarte un teléfono nuevo y tú hayas tirado la caja de esa manera, tienes que aprender a valorar lo que uno te da, me el favor y recoge la caja, mira como la tiraste eso es un teléfono el teléfono está bonito para ver tiene hasta un forrito, mira tienes que aprender a valorar las cosas el teléfono está bueno mira mira es un android pero está bueno busca la caja mi amor pero eso no fue que yo le regalé no porque eso que el teléfono es un androito feo maluco como que es feo mira si te lo regaló tu papá con tanto pero ese no fue que yo regalé yo creo que ella no buscó bien en la caja en la calle más regalos yo creo que la caja está el regalo que busque bien y y este teléfono es que te va a quedar este no es esta maluco eso no se hace